¿Cómo calcular la medida de un molde al cambiar las cantidades? Para conseguir un pastel de la misma altura variando la cantidad de ingredientes, tenemos que conocer la medida del molde original y el total en peso o volumen de los ingredientes. En el caso de un molde redondo, la fórmula es un poquito complicada, pero si os fijáis en la diapositiva veréis que solo es hacer un cálculo, hay que aplicar la fórmula. Por ejemplo, para la tarta de queso de la viña utilizo un molde de 25 centímetros de diámetro para 2.000 gramos de ingredientes. Si quiero dividir la cantidad a la mitad tendría 1.000 gramos de ingredientes. ¿Cómo calculo el tamaño del molde? Para obtener el nuevo volumen del molde final, tenemos que multiplicar el volumen original por la cantidad nueva de ingredientes y dividirla por la cantidad original. En este caso, como es el doble, sería tan sencillo como dividir el volumen original entre 2. Así, el volumen final sería 1.226. Así, aplicando la fórmula del volumen de un cilindro, podemos deducir el radio. Tenemos que dividir el volumen final por la altura y pi, que es 3,14, y extraer su raíz cuadrada, que en este caso nos da 8,84. Y como el diámetro es el doble del radio, pues nos daría 17,67, que aproximadamente será la medida de un molde de 18 centímetros. El caso de un molde cuadrado o rectangular es muchísimo más sencillo. Simplemente tenemos que medir la longitud de los lados del molde. Si quiero aumentar la cantidad, multiplicar por uno de los lados. Y si quiero dividir, dividir uno de los lados. Siempre tenemos que pensar en el lado que mejor se adapte a las medidas de los moldes que tenemos. Por ejemplo, para el bizcocho de kiwi y lemon curd, utilizo un molde de 20 x 30 centímetros, para 1.140 gramos de ingredientes. Si quiero modificar la cantidad, es muy sencillo calcular el tamaño del molde. Si tengo, en este caso, una medida de 20 x 30, para doblar los ingredientes, multiplico por 2 el lado corto. Así, el nuevo molde tendrá una medida de 40 x 30. Si quiero hacer la mitad más de ingredientes, sería el total más la mitad, multiplico por 1,5 y tengo el nuevo molde de 30 x 30. Y si solo quiero hacer la mitad, o bien multiplico por 0,5 o divido por 2 el lado más largo. Y el nuevo molde tendrá 20 x 15. ¿Verdad que no es tan complicado? Espero que os sea de utilidad. Y si tenéis cualquier duda, dejádmelo en los comentarios. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!